Sí, ahora nos acompaña el congresista de Fuerza Popular, Julio Gagó, miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, congresista. Bueno, la adquisición de esta mansión en Lima por parte de la suegra del expresidente Alejandro Toledo, ha generado una serie de comentarios de las que es que es que señala que se debe investigar en el Congreso de la República, aunque el expresidente Toledo y su esposa allí le han dado declaraciones a la prensa, ¿no? Han prácticamente han dicho lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que se es que la señora tiene ese dinero? ¿Cómo es que compró esta casa? Es más, este, Toledo acusa a la APRA de estar detrás de la campaña, de dice, de estar detrás de una campaña en su contra, porque la APRA se mostró a favor de la revocatoria de Susana Villarán. También señaló de que este dinero, ella, su suegra lo recibió como una indemnización por haber sido sobreviviente del holocausto nazi. Dicen, aunque no hemos mostrado documentos sobre la compra, señaló que la transacción bancaria fue absolutamente transparente y que se cumplió con todos los requerimientos de la SUNAT y la Alcabala y que la propiedad está registrada a nombre propio y sin testaferros y que la unidad de inteligencia financiera no ha dicho nada, pues nada, no ha visto nada irregular. ¿Qué le parece a todas esas explicaciones que ha dado el expresidente Toledo? Bueno, ninguna de las explicaciones que ha dado el expresidente Toledo, al menos a mí en lo particular, me convence y creo que a ninguno de los treinta millones de peruanos. No lo convencen ya. A ninguno de los treinta millones de peruanos porque una mujer de ochenta y cinco años no va a comprar una mansión de cuatro millones de dólares. Cuando lo quiere mejorar su calidad de vida y todo el mundo quiere reducirse a esa edad. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto es un tema que se puede arreglar muy rápidamente, por eso yo no entiendo al expresidente Alejandro Toledo. En primer lugar, vamos a hablar del Estado. El Estado tiene la obligación que en nuestro país no sea un país donde se lava activos. Y no me refiero exactamente al expresidente Alejandro Toledo, sino me refiero en forma general. O sea, aquí no puede entrar un millón, dos millones, diez millones de dólares, comprar propiedades y que la Unidad de Inteligencia Financiera y la SUNAT no diga absolutamente nada. O sea, ellos son los que vigilan y junto con la Policía Fiscal vigilan el ingreso de dinero al país y que ese ingreso de dinero al país sea de origen lícito. Es más, yo he mandado una carta a la Policía Fiscal y me dicen que no saben nada y que están remitiendo a la SUNAT. Y también he mandado una carta a la SUNAT que hasta el día de hoy no me contesta. O sea, la SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera deben pronunciarse para ver si todo esto ha sido transparente, si todo es legal. Y si el origen de este dinero es totalmente lícito. ¿Qué manifiesta el expresidente Alejandro Toledo? Lo que ha manifestado ayer en un programa de televisión es lo mismo que ha manifestado en un comunicado. Son palabras que dice cómo la señora obtuvo este dinero, ¿no es cierto? Pero no muestra ningún documento. Dice que hay una indemnización por el holocausto. ¿Cuánto es la indemnización? No dice el monto, el documento, no lo dice. Y que tiene una renta vitalicia, la cual yo, más o menos buscando en internet, son de 600 a mil euros mensuales, la renta vitalicia. Eso pues es solamente para vivir. ¿La comisión de fiscalización debe investigar esta, la adquisición de esta vivienda? Hemos presentado una, hemos presentado una moción de comisión investigadora para que se vea en el pleno. Basta que 46 parlamentarios aprobemos para que sí investiguen. Porque esto es de interés público, es de interés nacional, es un expresidente. Y además todos sabemos que tiene, que quiere ir nuevamente a las presidenciales en el dos mil dieciséis. Por lo tanto, tiene que ser transparente las operaciones que tenga un presidente. Ayer también lo escuché hablar de una propiedad en Punta Sal. Yo he verificado y en Punta Sal aparece que no tiene ninguna propiedad. Él dice que tiene una casita en Punta Sal. Una casa pequeña y todos hemos visto que no es ninguna casita pequeña, ¿no? Pero de repente no está existiendo registros públicos, no sé, yo estoy averiguando, porque yo creo que un presidente, una persona que ha sido expresidente de Perú y que pretende nuevamente ser presidente, tiene que demostrar a todos los peruanos, sin ningún tipo de suspicacia, que en todo su octar es un hombre transparente. O sea, ¿no han encontrado un nombre, una propiedad a nombre del expresidente de Toledo, ni de su esposa? Así es, no se ha encontrado. Ni de su hija. Ni de su hija. Por eso ayer yo he escuchado y me llamó a mí la atención, hay que seguir verificando, porque siempre hay suficacia con Alejandro Toledo, o sea, no se encuentran las cosas, las cosas muy claras. Ahora él dice que tienes la casa, su propiedad de Camacho, y solamente esta casita en Punta Sal. Y que la vivienda adquirida por su suegra es una cuestión de ella, ¿no? Que, ahora, si la unidad de inteligencia financiera se pronuncia y las unas dicen que todo está legal. Claro, tendría que decir que el origen del dinero es lícito. Ya, ahí queda. Tendría que quedar ahí, porque tenemos que seguir investigando algo que ya investigó el propio Estado, que es lo normal, porque el Estado no solamente tiene que investigar los orígenes de este dinero de Alejandro Toledo o de la suegra del señor Toledo, sino de cualquier persona, sea peruana o sea extranjera, que ingrese una cantidad de dinero que llame la atención. O sea, entrar cincuenta mil, doscientos mil, medio millón, diez millones de dólares de Perú para comprar algo, tiene que ser un origen lícito, sino nuestro país estaría convirtiendo en un país que se están lavando dinero. Ahora, él dice que todo esto tiene un trasfondo político, porque el APA se ha mostrado a favor de la revocatoria. También la señora Elian Carr ha señalado de que estos cuestionamientos son una violación a su derecho a la presunción de inocencia de su señora madre. Yo creo que no es así, yo creo que están haciendo toda una telenovela. ¿Por qué tendría que el pueblo pensar en esta forma? O sea, simplemente con demostrar se acaba este tema. O sea, es la justificación, una justificación más que está haciendo el expresidente Alejandro Toledo diciendo, me están investigando porque yo estoy a favor del del no, y el APA está a favor del sí, y otros están a favor del del no y otros del sí. De eso no se trata el tema. El tema es muy claro, es una propiedad que vale cuatro millones de dólares y lo único que quieren saber los peruanos es si el origen de este dinero fue lícito o no. Él dice, yo ya mandé un comunicado, yo hablé, yo le hago, yo te hago acá una pregunta muy sencilla. La esvedet Maribel Velarde. También está cansado de decirle a todos los medios y en cada reunión que ha tenido con los jueces y con todo lo que le están investigando, cómo hizo el ingreso de su dinero. Pero sin embargo, tiene que demostrarlo. Si ella tiene que demostrarlo, también tiene que demostrarlo la señora, la señora Fernan. Oiga, acá la ley es para todos los peruanos en forma igual. O sea, que la unidad de inteligencia financiera se pronuncie y que la señora presente documentos. Claro, efectivamente, su indemnización la guardó y son cuatro millones de dólares, que debe ser superior a eso, porque cuando recibió la indemnización hace mucho tiempo. Entonces, tiene que ser superior a esa cantidad para que haya comprado esta propiedad y es un origen totalmente lícito. Y eso es lo que queremos saber. O sea, la transparencia es lo que queremos saber en esta operación inmobiliaria. Ahora, vamos a cambiar de tema sobre el pedido de indulto del ex presidente Alberto Fujimori. El premio hoy día ya no ha querido hablar del tema, aunque ha señalado de que este pedido no se va a archivar como algunos habían especulado. El viceministro Daniel Figalo también aseguró que la comisión hará los mayores esfuerzos para obtener toda la información posible que le permite emitir una opinión correcta sobre este pedido de indulto, pero ha pedido, ha asegurado de que de que colabore, el expresidente colabore, y ha señalado una cosa, de que Fujimori no dijo cuál de sus médicos tratantes quería que integre la junta médica penitenciaria destinada por la comisión de gracias presidencial. Bueno, eso es totalmente falso. Así. Hay que aclarar algo que la población tiene que saber claramente. El presidente Fujimori no está diciendo que solamente sean sus tres médicos los que interen la junta. La junta son diez médicos, que los coloque el INPE. Lo que está pidiendo es que dentro de esos diez médicos estén sus tres médicos. ¿Y quiénes son sus tres médicos? El oncológico, el de arterias, y el psiquiatra, que son las enfermedades que tiene hoy día vigentes y ya con tiempo con tiempo permanente el presidente. Es lo que está pidiendo, que interen la junta. No está diciendo yo quiero que solamente sean mis médicos. No, no, no. Él está diciendo dentro de los diez que estén mis médicos. Yo como paciente tengo el derecho de decir quiénes son mis médicos. Además, estos médicos trabajan para el Estado. Unos trabajan en el INE. O sea, son médicos que conocidos, que no, y acá hay siete médicos, no van a entrar pues en una contradicción o una mentira que se pretende, como se llama, armar. Las enfermedades de Fujimori son claras. Ahora, el doctor Figaro dice de que son médicos particulares y ya tienen una posición tomada. Yo no creo que ningún médico tenga una posición tomada. Los médicos han hecho todo un juramento. Y el juramento es claro ante un paciente, ante la enfermedad. ¿Tienen la enfermedad o no tienen la enfermedad? Y acá quiero aclarar. Nosotros hemos pedido el indulto humanitario porque el presidente Fugimori tiene una enfermedad grave, de alto riesgo. Y el exceso de carcelería los puede conducir a la muerte. Porque mucho también se dice que el presidente tiene que estar muriendo. O sea, muriéndose, se va a morir mañana. ¿Para qué quiere el indulto? Se va a morir mañana. O sea, es que el exceso de carcelería, con esta enfermedad de alto riesgo, lo va a conducir definitivamente. Van a insistir en que los médicos de Fugimori integren la junta. Es un derecho de un paciente, o sea, debe. Pero solamente dar su opinión. Dar su opinión, decir cómo está el estado de salud, y además estos médicos que no conocen la enfermedad, después examinar, también pueden corroborar con los médicos de cabecera del presidente, preguntar cómo es esta situación, la enfermedad oncológica, cuánto tiempo tiene, cuántas operaciones ha tenido, o sea, toda la historia. Aunque el doctor Pérez Guadalupe remarcó que ninguna ley vigente obliga a los médicos tratantes del expresidente Fugimori estén presentes, dice la llamada junta médica que lo va a examinar. En ningún artículo de la ley general de salud, de la ley del paciente, dice que hay obligación de que en una junta médica estén los médicos del paciente. O tampoco hay ninguna ley que se lo prohíban. O sea, estamos hablando de las dos cosas. Yo creo que tiene que ser consciente hoy día el INPE de permitir que estén sus médicos presentes en esta junta. Y lo que pide el presidente nada más. Ahora, el jefe del INPE ha descartado que el personal del INPE fuera el que filtró este video, ¿No? Que se vio al expresidente Fujimori en la diroes. Ya se ha identificado, algunos medios lo han identificado a este efectivo de la policía, quien habría grabado al exmandatario. El director de la policía, la señora Raúl Salazar ayer declaró a RPP y dijo que están investigando que él se enteró por los medios de comunicación de que Guillermo Albuquerque fue quien grabó al expresidente Fujimori en la diroes, sin embargo, puso en duda que se trate del cuestionado por licía, porque aún eso no se ha probado. Bueno, aquí hay muchas dudas, pero todos los hemos visto en el video. Aquí se ha cometido un delito contra la intimidad personal. La intimidad personal que tenemos nosotros, estando libres, es la misma que tiene el interno. Para eso está el código de ejecución penal. El código de ejecución penal está claramente detallado los derechos del interno que hablan justamente de esta intimidad personal que tiene. Es más, también está la constitución política y está la ley de transparencia y acceso a la información pública. Tratándose de la salud, aún es más la intimidad. O sea, este delito quien lo comete. Yo voy a ser muy claro, para mí, la señora ministra de justicia, que vendría a ser la autora mediata, y el jefe del INPE, que viene a ser el autor inmediato, el que ejecuta. Porque cómo puede entrar en una cárcel, supuestamente de máxima seguridad, donde solamente hay un solo interno, y está rodeado de personal del INPE, y también de funcionarios de la policía, puede entrar una cámara, si no es permitido, por el INPE. Ahora, pero, ¿cómo saben que se trata del policía Guillermo Albuquerque Bravo? Bueno, yo he visto ahora en las noticias, no he averiguado más, se dice que es ese policía, pero el hecho es, sea el policía o sea un funcionario del INPE, ¿cómo puede ingresar una cámara a una cárcel de máxima seguridad? Donde hay un solo interno, la pregunta es al revés. Entonces, ¿cómo pasará en otros penales? Por eso que hemos visto, pues, las fiestas que hay en los otros penales, cómo ingresaron las cámaras para Antauro Humala, que ha sido, pues, este, prácticamente una entrevista personal. Entonces, entra al presidente, nadie se da cuenta. No, por favor, aquí hay un delito cometido tanto por la ministra de justicia, que es una autora inmediata, y tanto por el jefe del INPE, que debería ser el autor inmediato. Y para terminar con esto, el presidente fue muy claro, y pidió a un medio de comunicación como RPP, que ingresaran de una vez a la heroís, y vieran dos cosas importantes, su situación real de cómo vive, porque también se habló que está en una cárcel, ¿ah? Que no es cierto, y segundo, para que vieran su estado de salud. Yo creo que qué más transparente puede ser el presidente, porque quiere decir, vengan los medios, miren cómo estoy, y ustedes pueden sacar sus conclusiones. Pero que más claro que eso, imposible. El jefe del INPE lo ha descartado por el momento. Y no está prohibido. Ahora, ese video, a la margen de si se hizo bien o no en difundirlo, ¿los perjudica? ¿Perjudica el pedido de indulto? Yo creo que no debe perjudicar, porque lo que quieren demostrar con ese video es que el presidente Fujimori está bien de salud. El presidente Fujimori, si uno analiza bien el video, le están preguntando, ¿qué es esto? Es como una chirimoya. Y él dice, no, no es chirimoya, es noni, ¿qué tiene? Le dice el otro, es mosca loca, a ver, déjeme ver. Si el presidente Fujimori estuviera a cargo de esas, de una hectárea, no tendría que preguntarle nada, porque sabría exactamente qué cosa es, y dónde está, y en qué situación está. O sea, fíjate, fíjate con qué, de qué manera han hecho la toma de este video y cómo el medio que ha transmitido este video lo ha sacado de una forma no clara y presentar dentro de un contexto que no es el verdadero. Con respecto al tema de del contrato de Telefónica, eh, usted ha señalado de que lo fundamental en la renovación de este contrato que ha sido cuestionado por algunos como el congresista Javier Díaz Canseco, es el enfoque que se le ha dado a la tarifa social. ¿Actualmente tenemos tarifa social o es que recién ahora Telefónica se va a comprometer hacerlo? Pues sí se va a comprometer. Lo que yo quiero decir algo acerca de este contrato que es muy importante que sepan los peruanos. Siempre hemos dicho que el Estado, el gobierno, es un mal empresario. Por eso se han privatizado algunas empresas. Pero yo puedo decir ahora claramente que este gobierno y especialmente en este contrato es un pésimo negociador. ¿Por qué? En el año 92, cuando se le da Telefónica CPT junto con Intel, paga Telefónica dos mil dos millones de dólares. Ya. Mil trescientos cincuenta millones de dólares cash y seiscientos cincuenta millones de dólares en el aumento de capital para hacer las inversiones que hoy día tenemos. En ese momento no había infraestructura, en ese momento había una sobrecarga laboral, en ese momento para sacar un teléfono costaba de dos mil a cinco mil dólares y te demoraba diez años. Todo eso, esa inversión, hoy día la estamos viendo que tú puedes llamar, llamar a la vida Telefónica y mañana te instalan un teléfono por nada. Sin embargo, ¿qué ha hecho este gobierno? Lo que tú estás nombrando estas condiciones que supuestamente para mí dice el gobierno que son duras y que Telefónica también dice que son duras. Usted dice que debieron ser más duras. Y le voy a decir por qué. Han cobrado tres mil veinte millones de soles, pero no lo han cobrado, sino que en cuatro años van a desarrollar estas inversiones en las zonas rurales, en la zona más pobre, colocar lo que es internet, colocar teléfono. Yo le hice una pregunta, señor ministro, dígame usted, si yo como congresista de la república estoy haciendo sesiones extraordinarias públicas en las diferentes regiones, yo estuve en Loreto hace como cuatro meses, fui a un colegio cuarenta y cinco minutos, no tiene corriente, no tiene equipo de cómputo, ¿cómo va a llegar a los sitios más pobres si el estado no provee primero de equipo de cómputo y no provee de corriente? O sea, no podemos engañarnos, o sea, sabemos la situación del estado en la situación, cuando hablamos de rurales, en la parte más alejada, no hay corriente. O sea, ¿la renovación del contrato con Telefónica fue un mal negocio? Para mí fue un mal negocio, el espectro radioeléctrico, la misma Opsitel, la que vigila, el anterior presidente le dijo a Telefónica, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, está valorizado en ochocientos treinta millones de dólares, no le han cobrado ni un dólar. Segundo, hay una deuda con la SUNAT, el mismo Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el mismo señor Humala, dijo en octubre de dos mil once, luego que llegue eso, que primero usted tendría que arreglar la deuda tributaria. No se arregló la deuda tributaria. Porque está pendiente del Poder Judicial. Está, está bien, está pendiente del Poder Judicial, pero yo te hago una pregunta, si yo, hoy día como Julio Gagón, le debo a Cable Mágico dos, dos meses, y ya abro otra propiedad y quiero sacar Cable Mágico, me dicen, yo no le puedo poner si usted no me paga primero. Es lo más natural. Eso es lo que piensa un empresario. ¿Por qué el Estado, por eso yo digo que es un pésimo negociador, no dijo, primero arreglamos la deuda tributaria y después hablamos del contrato para renovarlo? Porque la deuda tributaria son por dos cosas, fíjate usted, por las deudas incobrales que tiene Telefónica y por los gastos de intereses. Las deudas incobrales, yo como empresario, y los gastos de intereses, tributariamente, todos nos regimos igual cuando estamos aquí en el Perú, los treinta millones de peruanos. Ellos tienen gastos de intereses que seguramente no han pasado por el sistema financiero, lógicamente, el nacional no me lo va a reconocer a mí, ni a usted, ni a nadie. Y las deudas incobrables se tienen que cargar al final del ejercicio y demostrarla que son deudas incobrables para pagar menos impuestos. Esa es la forma que trabajo hoy día el nacional, no como Telefónica, quiere que sea. Ahora, el ministro que respondió cuando usted le preguntaba por qué el Estado no cobra nada por el uso del espectro radio y electro. No respondió. O sea, seguía respondiendo lo mismo que tú me dices, bueno, que van a haber este ochocientos 30 distritos de los más pobres. Eso ya lo sabemos. Hay que ir a la esencia. Es más, yo he dicho ahí bien claro, esto es un tema técnico. ¿Por qué no fue el ministro con el contrato? ¿Por qué no quieren hacerlo público ni siquiera para los congresistas? Lo mismo que habló el ministro está en la página web del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que tienes acceso tú y hemos tenido acceso a todos los congresistas. No hemos tenido otra información para poder discutir. Es más, la penalidad si es que no cumple estos tres mil veinte millones, le cobran tres mil cuatrocientos catorce millones. Y me hago una pregunta, si me cuesta a mí tres mil veinte millones esta inversión, ¿me ponen una penalidad por el mismo monto? Cuando tú tienes una casa alquilada, la alquilas en tres mil dólares y te dicen la penalidad va a ser cien dólares, cien dólares diarios, tú te vas a seguir quedando toda la vida, porque al final vas a pagar lo mismo. La penalidad tiene que ser superior y tiene que haber una garantía contra esa penalidad. ¿Qué quiere decir? Que de ejecución inmediata, tú no cumples, yo agarro la garantía y me la cobro en el mismo instante. No existe una garantía, no pudo contestar el señor ministro. Ahora, el plazo, la de la renovación, dieciocho años, ¿no? La ley permite, la ley permite hasta veinte, hasta veinte años. Usted debió ser menos. Podría haber sido menos. Lo que yo, yo digo aquí, que el Estado que quiere hacer la gran transformación y la inclusión social tenía la mejor oportunidad en este contrato de poder negociar mucho mejor con Telefónica y justamente, primero, la deuda tributaria, segundo, el radio, el el espectro radioeléctrico, o sea, ha tenido para negociar, ha tenido oportunidad cobrarle todo eso, o sea, ¿por qué no se hizo? Eso es lo que a mí. Ahora, el ministro ha dicho que ya no pueden hacer ningún cambio, ¿no? Porque parece que ya se suscribió el contrato la semana pasada, entonces las explicaciones vienen después. Efectivamente, es potestad del Ejecutivo hacer ese contrato, pero tiene que quedar claro que para mí, al menos en lo personal, ha sido una pésima negociación para el Estado. Muchísimas gracias, congresista Gago, por haber estado aquí en la central de información.